¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero recordarles este proyecto que es un reloj digital mostrado con display de desplazamiento. Muchos dirán, ¿pero para qué eso si yo puedo multipensar? No, la verdad, este no es para montar, no es un reloj para montar en un espacio pequeño. Este es un reloj para montar en sitios grandes, porque imagínense llevar toda la electrónica al lugar. Entonces, la mayor facilidad es que al lugar de mostrar el reloj solo llevemos poquitos cables, como está acá. Bueno, yo quiero mostrar el código un poquito largo, extendido. Pero, el que lo quiera tener, o si, pues, lo voy a liberar, lo voy a poner en comentarios cuando el video tenga mil likes. Para que lo puedan analizar y entender. Y es todo lo que tiene el código. ¿Qué hace el código? Pues, vamos sacando los datos de forma serial, y los datos van pasando por todos los registros, hasta llegar acá. De esa manera yo puedo tener el display grande, lejos del control que tenía la R1. O otro microcontrolador, para cualquiera serviría, obviamente, programa cambio. Pero es, en realidad es un reloj, o no solamente un reloj, podría ser un, un, esto, turnero, podría ser un indicador de precios de gasolina, como los hay en las gasolineras. Y, con este circuito, se puede colocar, separado del control. Aquí, bueno, solamente había un cambio, porque este no es un integrado de alto voltaje. Hay unos integrados distintos de alto voltaje. No dejo de cita la referencia, pero es exactamente igual. Lo único es que yo, en vez de alimentarlo con 5 voltios, lo puedo alimentar con 12 voltios. Y entonces, puedo colocar display, y manejar corrientes, para mostrar display grande. ¿Sí? Entonces, claro, con este dispositivo, o con este circuito, se pueden hacer, pantallas con display grande. Esa es la, la gran ventaja que tiene, este circuito. Yo he hecho el reloj sin necesidad de usar todo esto. Solo con el arduino. Lo tengo en otros videos. Pero, en este caso, pues, me da la posibilidad, de tener una extensión, el display puede ser una extensión, a larga distancia, del controlador. Bueno, espero que, les interese, den like al video, para poder, colocar en comentarios, el código que tengo. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.